Arrancó la cuenta regresiva de fin de año Todo es posible en el espectacular Reventón del Parque Central El Gat Catamayo comparte con todos Estas fiestas y te invita a recibir El Año Nuevo Miércoles 31 de Diciembre Desde las 16 horas hasta las 6 horas Del 1 de Enero 2015 Conoceremos a los ganadores de testamentos Y del concurso de modigotes de fin de año Además, los mejores exponentes De DJ Party Gatamayo Grupo Nueva Generación Conducción con los mejores animadores para esta mega fiesta familiar Por ti, Catamayo Juegos pirotécnicos Coreografías Diversión sin parar Espectacular Redentón de fin de año 2014 Así empezamos una nueva era en Catamayo Este año nos levantamos juntos Por ti, Catamayo ¡Esperamos!